domingo 17 de marzo 7 con 40 minutos de la mañana saliendo aquí de la marina en esta ocasión tripulación laguna viene acompañado de la familia rodríguez compañero marquitos de su penal su canal pescando los marquitos marquitos señor angelito y su papá tienen ellos bajo la supervisión y cuidado de su padre cuánto tiempo tenía que no venir a pescar compañero angelito no sé hace mucho tiempo en este día pues principalmente divertirnos ya pues ya tenía rato que no veníamos a pescar y pues venimos divertirnos y ver que se nos pega perfecto y el papá que dice como como la está pasando ahora que está trabajando allá en la presa wittes como está todo dar practica la pesca ya también también cuando se puede ahí aprovecha el charco hay que sacar pescado le está pegando duro a las mojarras y una petra lovinita así es y el capital mantarraya como siempre al mando del volante vámonos directo a pescar en los puntos ya frecuentes de tripulación laguna aquí vamos a llegar a pescar con plomada de un camarón vivo a un lado de este barco el santa marcela aquí de repente salen buenas capturas de curvinas vamos a llegar a pescar con plomada de un barco el santa marcela aquí está en la montarraya y prendido una pieza la incógnita de saber qué es es un roncachón tremendo roncachón de kilo también angelito trae vamos a llegar a hacer un roncacho primer captura con camarón vivo es una cabrilla esta toda deliciosa para sartén pero la vamos a regresar tiene algo bueno puede ser coche está grande un coconaco muy buen animal coconaco estos son excelentes para un caldo ahorita es la mejor captura si hay 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 ¡Suscríbete! muy bueno muy bueno ahí está aquí mira aquí mira mira amigos a ver ahí está muy bonito pescado está grande cochi 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 un cochi con una captura más un cochi otro roncacho otro roncacho estos son muy buenos fritos sin chicharron con una chequen amigos marquito rodríguez ahí con su primer captura de buen tamaño que buen roncacho después de mucho tiempo se me hizo sacar una buena pieza activo la pez amigo está muy bueno no 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 mira que roncacho otro roncacho otro roncacho solo es masivo bueno que bonito animales mira mucha gente le hace el pego amigos pero son animales muy sabrosos para comer y pues ya están de una talla considerable Vamos a ver que hayas Otro roncacho Va a ser una pesca excelente de roncacho Es roncachito Va a ser otra curvinita El capitán está con suerte Es el que me han acercado Otra curvinita Aquí vamos a sacar las curvinitas Ahí está Nos estamos divirtiendo Vamos a seguirle dando Aquí están las curvinas No, no, no Es un cachor No, no, no No, no No, no Por favor, loco, ¿qué pasó? Mira, está buena ¿Qué? Otro roncacho grande Ahí está A ver Encontramos el cardumen de roncacho Ahí está Con las menduras No ¿Qué es? No Es que los roncachos Mira, mira ese capitán Nos está dejando un tierrero al parecer Ve La saca y saca roncachos Ve el jixito Ve el jixito mató Ve el jixito Ve el jixito Ere regala Ve acá chiquito Sí, le vamos a regresar A ver buen parguito buen parguito híjole se fue se escapó parguito ya están saliendo los gritangueros hemos concluido esta jornada de pesca en día domingo ya siendo aproximadamente como las dos de la tarde hubo buena pesca de buenos coches un buen coconaco angelito sacó un pez globo de regular tamaño y que se sintió después de haberse reintegrado a esta actividad que para usted es su pasión pues muy bien mucha falta la verdad venía a distraerse y echar la piola nos divertimos sacamos buenas piezas y pasamos un momento bien agradable perfecto usted angelito le quedaron ganas de volver claro que sí cuando se ve la oportunidad volvemos aquí órale bueno pues entonces nos preparamos para la próxima aventura de tripulación laguna a 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Y vean ustedes las excelentes capturas que estuvieron sacando el día de hoy Estuvieron difíciles las condiciones de pesca Sin embargo, vean Un pez lobo, buenos roncachos, dos coches, más roncachos Unos palitos vitangueros y un buen coconaco ¿Qué le pareció esta pesca en este día domingo? Pues estuvo muy bien, ya sacamos y pues nos divertimos Estuvo muy agradable el día y pues disfrutamos de la pesca Estos palitos se van a ir en una fritanga o en un ceviche Pues 17 animalitos, muy buenos Así que va a haber buen video en la próxima también Así que estos jóvenes van a inaugurar su embarcación Ya muy pronto, ya están listos Así que hay que estar pendiente de su canal Que se llama Pescando con Marquito Roca Pescando con Marquito Roca Y siempre trae usted de su fiel escudero o su brazo derecho a este joven Sí, la mayoría, pero a veces Y sí se ve que tiene cualidades para ser pescador Sí, claro ¡Oh! ¿Cómo se siente usted? Muy feliz por haber sacado tantas capturas Que se dio difícil las condiciones, pero ahí están ¡Excelente! Así que, suscriptores de Tripulación Laguna ¡Estaremos en contacto!